Nos da mucho gusto amanecer aquí en el paraíso, en el Edén, el trópico, en Palenque, en esta ciudad mística de mucha historia y mucha cultura. El día de hoy vamos a informar sobre una de las iniciativas que se enviaron al Congreso, que consiste en utilizar 18 mil kilómetros de vías férreas que se entregaron, se privatizaron durante el gobierno de Cedillo para el ferrocarril de carga. Antes esas vías férreas se usaban para el ferrocarril de pasajeros o de manera mixta, pero desaparecieron los trenes de pasajeros en el periodo neoliberal. Eso no debe olvidarse, porque quisieron acabar con 150 años de historia. Como todos sabemos, el primer ferrocarril de pasajeros se inauguró en 1873 de la Ciudad de México al puerto de Veracruz y posteriormente se siguieron construyendo vías férreas y se llegó a comunicar a todo el país con trenes de pasajeros. Durante el porfiriato se construyeron alrededor de 20 mil kilómetros de vías férreas y después de la Revolución lo mismo, el sureste se comunicó en 1950 con el ferrocarril que pasa precisamente por Palenque y ahora ya es el Tren Maya, porque estamos recuperando los trenes de pasajeros. Al fin de mi gobierno, cuando termine mi mandato, vamos a dejar un poco más de 3 mil kilómetros de vías férreas con trenes modernos de pasajeros. Y lo que se pretende es continuar reestableciendo el sistema de los trenes de pasajeros. Y una iniciativa de reforma es que se utilicen las actuales vías que comprenden 18 mil kilómetros para comunicar de nuevo a todo el país con trenes de pasajeros. Como era antes, de la Ciudad de México hacia Valladolid, de la Ciudad de México hacia Nuevo Laredo, pasando por Monterrey, desde luego San Luis Potosí, de la Ciudad de México a Guadalajara, por todo el Pacífico, Nayarit, Sinaloa, Sonora, volver a los trenes de pasajeros que puedan llegar también a Chihuahua. Y se cuentan con 18 mil kilómetros, porque en las concesiones que se entregaron se estableció que si algún día un gobierno decidiera, yo agrego un gobierno democrático interesado en el pueblo, no al servicio de minorías rapaces, quedó asentado que ese gobierno podía recuperar esas vías para trenes de pasajeros. De modo que no se trataría de una expropiación, sino de hacer uso de un derecho que ya está establecido, el derecho que tiene el gobierno que representa al pueblo para que esa infraestructura, esos 18 mil kilómetros se puedan seguir usando para trenes de carga y se incluyan los trenes de pasajeros. No es muy complicado, porque ya está el derecho de vía, que es lo que a veces hace demorar las obras, ya se tiene el derecho de vía y es cosa de arreglar los rieles y, si se puede, electrificar todo el sistema de trenes de pasajeros. Todo esto va a ayudar mucho al transporte público y no se va a contaminar porque van a ser trenes eléctricos y la gente va a pagar menos por el transporte. Es un proyecto muy importante que queremos dejar muy avanzado para que la nueva administración pueda llevarlo a cabo, para que la nueva administración pueda ejecutar este plan. Eso corresponde informar el día de hoy y también decirles que vamos a subirnos al tren, porque vamos a inaugurar hoy el museo, el gran museo de Chichen Itzá y vamos a viajar en tren hasta Cancún. Y mañana inauguramos el tramo de Cancún a Playa del Carmen, del Tren Maestro. Eso es lo que quería yo comentar. Ahora vamos a escuchar a Luisa María, la secretaria de Gobernación. La secretaria de Gobernación La secretaria. Gracias por ver el video.